...por la política, Roberto Duque, abogado constitucionalista de la Máxima Casa de Estudios, también conocedor de las leyes electorales. Maestro Duque, bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, en términos generales. ¿Cómo interpretas lo que definió el tribunal, maestro? Pues mira, Héctor, una sentencia que se basa en una ficción, porque en el tribunal se dijo, lo dijeron en la sesión, en la noche o en la madrugada, distintos magistrados, el tribunal no sabe si Jaime Rodríguez, el bronco, obtuvo o no las firmas válidas suficientes para ser candidato a la presidencia. Y sin embargo, el tribunal dice, pues, al no saberlo y por vicios de procedimiento, por haberse violado la garantía de audiencia del bronco, entonces, metámoslo a la boleta electoral. Esto es una ficción y es una patada a la certeza electoral. Es decir, si no sabemos si alcanza las firmas suficientes, pues, ¿por qué no averiguarlo? A ver, tenemos aquí algunos datos de lo que él, junto con su equipo, que le ayudó a conseguir las firmas, pues, ¿cómo fue que cometió irregularidades si están constatadas? 58% de firmas apócrifas, 158 mil simulaciones de firmas, 23 mil documentos no válidos, 17 millones de pesos de financiamiento sospechoso. Eso es lo que se ha encontrado hasta este momento de este proceso del exgobernador o gobernador con licencia de Nuevo León. Bueno, aquí lo primero es que tengamos muy claro lo que se resolvió ayer. No fue en cuanto a las irregularidades, a las simulaciones o en cuanto a la fiscalización del dinero del bronco. Eso no se resolvió ayer. Que sí se resolvió la determinación del INE de negarle el registro por no haber alcanzado las firmas válidas. O sea, realmente la pregunta que estaba en el aire para la sesión de ayer de la Sala Superior del Tribunal era, ¿superó o no el umbral de las famosas 866 mil firmas aproximadamente? Entonces, en ese estudio, en ese, digamos, examen que hizo el tribunal, lo que señala es que hubo una serie de vicios, de acuerdo con la mayoría de magistrados que lo votaron, porque fue cuatro contra tres votos en la Sala Superior, que el INE incurrió en una serie de problemas, vicios de procedimiento para darle la posibilidad de aclarar a este aspirante, al bronco. Y entonces, con base en ello, es que resuelven. Como no tuvo la posibilidad de verificar si algunas de las firmas que no le estaban dando por buenas sí lo eran, porque era un periodo, un plazo además muy corto, de cinco días, pues entonces hay que, digamos, resolver en favor del titular del derecho, del derecho a ser votado. Y por lo tanto, vamos a hacer como que alcanzó las firmas, porque en una de esas sí las alcanzó. Entonces, hagámoslo así y metámoslo a la boleta electoral. Eso se tomó en cuenta, únicamente eso se tomó en cuenta, no así esto que acabamos de mencionar, que son datos duros y que se están investigando en este momento. ¿Qué pasa, maestro Duque, qué pasa si esto, el tema del financiamiento sospechoso, las firmas apócrifas como tal, sí resuelve el INE que lo cometió y que es responsable el bronco? ¿Qué pasa? No pasa nada. Lo vamos a tener en la boleta. Así es. Haga sido como haya sido. Es la determinación final e inactacable del Tribunal Electoral, inapelable, como decimos los abogados, es que el INE tiene que darle el registro al bronco. Ahora, todas estas irregularidades siguen otro curso, siguen otro camino. Porque, a ver, ojo, estas irregularidades, Margarita Zavala también tiene las suyas. Y en cantidades tremendas también, 400 mil fotocopias, por ejemplo, y aquí ya hemos analizado que cada firma reportada, con base en una fotocopia, es una vil trampa. Ya vimos cómo funcionaba la aplicación y que marcaron que era original sin serlo. Entonces, Margarita Zavala entra también aquí. Es decir, los tres aspirantes independientes, Margarita Zavala, el bronco y Ríos Peter, cometieron trampas que están acreditadas. Y que, es más, ni siquiera negaron haber hecho, sobre todo el caso de las fotocopias. Sin embargo, el INE primero determina darle el registro a Margarita Zavala, a pesar de todas estas inconsistencias, y está en la boleta, pues gracias al INE. Y ahora, el bronco, pues está en la boleta, gracias al Tribunal Electoral. Te voy a decir, lo que a mí me habría parecido adecuado es que, con base en los elementos que tenía el INE de las irregularidades, le negara, porque hay una disposición legal que se los permite, le negara el registro a Margarita Zavala. Ahora, al bronco se lo negó porque no llegaba a las firmas válidas. Esa es la diferencia con Margarita Zavala. Se va al tribunal y el tribunal lo restituye por estos vicios de procedimiento. Sin embargo, en los tres casos, corre una vía por un procedimiento sancionador, que pueden venir sanciones como multas o la propia negativa del registro, pero que ya está, digamos, otorgado, o lo está otorgando en este momento el INE en su sesión. Y luego, la vía de los delitos electorales, que todas estas falsificaciones, toda esta, digamos, transmisión fraudulenta que hicieron los tres en diferentes cantidades de apoyos ciudadanos, sigue una ruta penal también. Sin embargo, estos procedimientos, pues, tienen tiempos que, me temo, no han impactado en lo que tenemos ahora, que es que el INE tiene que registrarlo. Porque, además, el registro del bronco implica toda una serie de... Es una cadena, digamos, de cuestiones que tiene que ajustar el INE, el diseño de la boleta, las actas para toda la elección. Los tiempos en medios, los mismos recursos económicos. Exactamente. Financiamiento. Todo eso cambia. Eso es toda una cosa que entre un quinto individuo a la contienda presidencial. Entonces, para entenderlo bien, maestro Duque, a pesar de que hayan cometido estas irregularidades en los procedimientos, en el acopio de firmas, a pesar de esto, los vamos a ver en la boleta. Uno por definición del INE, reiterando lo que tú mencionabas, y otro por la definición del Tribunal Electoral. No importando todo esto. Y así es, ¿no? No importando todo esto. Y en el caso del bronco es peor aún, porque ni siquiera se sabe si alcanzaba, como Margarita Zavala lo hizo en las cifras del INE, el número de firmas válidas. O sea, estamos en un terreno de especulación, de imaginar, bueno, pues si recuperó algunas firmas el bronco en el procedimiento de verificación ante el INE, pues entonces es posible que hubiera alcanzado las firmas. Démoslo por bueno y metámoslo a la boleta. Maestro Duque, así es la ley. Y los magistrados que votaron con estos elementos se basaron en algo que se tiene como un hecho real dentro de estos temas. ¿Es real? ¿No? ¿Así está bien? Sí, a ver, es así. Y a ver, hay que decirlo con claridad también. Hay una tendencia de los tribunales electorales a resolver maximizando, dicen los magistrados, los derechos. Entonces, en este caso, el derecho del bronco estaba ahí en juego, el derecho a ser votados, un derecho político. Entonces, hagamos todo lo posible para potenciar ese derecho. Y entonces, por eso es que le están dando el registro como candidato presidencial. Sin embargo, me parece efectivamente increíble que la certeza, que el principio de la certeza, que también es un principio constitucional, quede totalmente de lado, porque no tenemos idea ni el tribunal mismo que lo resolvió si realmente alcanzó el número de firmas válidas. Es un absurdo. Correcto. Maestro Duque, muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias por la claridad que se requiere, como siempre, en estos casos. Gracias, Raúl. La gracioso yo. Hasta la próxima. Muy bien, con esto hacemos una pausa. Tenemos mucho más. Tenemos una mesa especial.